Su segundo hogar, ahora su semblante es mucho más decidido que antes, y este, el estilo en su carrera al Congreso. Creo que el Congreso es un tema de capacidad y responsabilidad, no una maratón con buenas zapatillas o un matecito de volei, o porque uno hace una cara bonita por ser actriz, ¿no? El Congreso es un tema de responsabilidad. Evelyn Orcón tiene 28 años, es la décima primera hija de una pareja de canillitas, y desde pequeña participó activamente en la vida política del APRA. Y ahora en estos tiempos Mercedes Canillas y Nieve Viches, que son cuadros jóvenes que han surgido, yo quisiera hacer esa continuación del alineaje de las mujeres zapristas, ¿y por qué no? Con esta nueva oportunidad quisiera seguir ejemplo de ellos y convertirme, pues, en una líder. Evelyn asegura que su pasión por la política se forjó con los debates con las personas que leían los titulares de los diarios, luego con las juventudes zapristas y como regidora de la Municipalidad de La Victoria. Es el corazón del poder venir, aquí he crecido, aquí he trabajado y aquí seguiré estando. Es por eso que ahora, con el partido, con esta nueva oportunidad de la renovación de cuadros, hoy en esta condina electoral, que en mi rostro es nuevo, pero no en la política, esperamos tener la confianza de electorado. Sus propuestas se centran en la juventud y en los canillitas, y asegura que lograr una curul donará su sueldo a comedores populares, ya que puede sobrevivir con sus ahorros. Que quiero marcar la diferencia dando un ejemplo y emulando a mi líder, Maximaia de la Torre. De llegar al Parlamento Nacional solamente voy a cobrar un sol. Es hora que los jóvenes demostremos que la política no debe ser un escenario para solamente enriquecernos. Agradecernos.